Hoy que en tu nueva vida has encontrado algo distinto, algo nunca antes vivido, a mi lado se muy bien Que quieres alejarte y de lo nuestro olvidarte, arrancando de tu cuerpo lo que yo escribí en tu piel Y aquel que robó tus sueños siempre cuide tu camino, sea tu dulce madrugada, sea tu dulce despertar Y quiero que entiendas que aquí estaré, si necesitas de mi abrigo, de mi corazón Por si hace frío en la distancia o en el alma, yo te aseguro niña mía, que te esperaré Te veo tan feliz, mientras yo muero al escuchar el timbre de tu voz Le pido a Dios que seas feliz, que seas dichosa, que no te falte el cariño, la ternura y el amor Tan solo yo te pido, que recuerdes mis palabras, que las guardes en el alma, que no vayas a olvidar Que aquel que robó tus sueños siempre cuide tu camino, sea tu dulce madrugada, sea tu dulce despertar Y quiero que entiendas Que aquí estaré, si necesitas de mi abrigo, de mi corazón, por si hace frío en la distancia o en el alma Yo te aseguro niña mía, que te esperaré Te veo tan feliz, mientras yo muero al escuchar el timbre de tu voz Le pido a Dios que seas feliz, que seas dichosa, que no te falte el cariño, la ternura y el amor Que estaré, si me necesitas Si necesitas mi calor Siempre estaré contigo, tu eres mi vida y mi razón Que estaré, sé que la distancia no causa olvido Si necesitas mi calor Si necesitas de mi abrigo, de mi corazón Oye Cristian, dime Alex, que te busquen en Facebook Aquí estaré, esperando tu llamada, tu regreso Si necesitas mi calor Sería capaz de viajar el mundo, tan solo por un beso Música 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 Música